... Bien, la verdad que contento, una buena carrera. El último especial vine con Rodolfo y Leoli, casi toda la carrera, hicimos una dupla bastante buena, yo creo que anduvimos bastante rápido. En la primera vuelta creo que llegué en primero de la categoría, así que parece que recuperé, pero en el primer lugar vamos a ver los resultados. Pero contento, contento por el desempeño de la moto, la Polaris nunca me molestó, nunca tuvo problemas para nada, así que feliz por el resultado de él. Sí, la verdad que gracias a todos mis oficiadores por apoyarme en ese tipo de carreras y a mi familia, a los mecánicos, a todo el equipo de Socopur que vino a apoyarnos a esta carrera que salió de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!